Muy buenas amigos, bienvenidos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dani Nieto, bueno, feliz domingo para todos y nada, hace un tiempo atrás, como estáis viendo en pantalla, yo hice una encuesta sobre este juego, Foundation, ¿vale? Me llamó la atención porque, fijaros, aquí está la encuesta en sí, muchísimas gracias a todas aquellas personas que se tomaron un minutillo para, bueno, para de alguna forma votar por alguna de las opciones, y la verdad que el 83% me llamó la atención porque no conocían el juego, gente. Bueno, estáis escuchando de fondo, estáis escuchando la banda original del juego, ¿vale? Porque compré el juego y la banda original, y el juego en cuestión es este que ahora estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? Este es un city builder medieval y, bueno, distinto, distinto a otros, a otros city builder, por ejemplo, este es orgánico, como podéis ver, aquí veis los caminos, bueno, los caminos no los hago yo, como se hace en la mayoría de los city builder, que se hace con una cuadrícula, sino que aquí los caminos, por ejemplo, se hacen a medida que nuestros habitantes van caminando a medida, o sea, se hace camino al andar, ¿vale? Como la canción. Se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Bueno, aquí sí se vuelve, sí se vuelve a pisar. Mira, dice que un aldeano está bloqueado. Ah, vale, 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 que se ha quedado de este lado, no pasa nada, le han puesto una madera aquí, no pasa nada. Ya, ya, él ya se irá. Ahora molesta, por supuesto. Bueno, nada, gente, y quería de alguna manera, bueno, enseñaros, enseñarlo para que vieras cómo, cómo este, cómo se dan las cosas, ¿vale? Cómo, cómo es el juego en sí, la verdad que es un juego que ya lleva unos, no sé si creo que tres años, en Early Access, permanentemente le van agregando cositas, permanentemente, y le van agregando más edificios y más mecánicas, en fin, el último update fue el día 15 de diciembre, este pasado, ¿vale? Y yo me topé, me topé con un inconveniente, ¿vale? Aquí en el monasterio, este es el monasterio, ¿vale? Como veis aquí, tanto las monjas como los monjes, ahora están recogiendo vallas. Bueno, el problema, aquí hay vallas y hierbas, ¿vale? Que no me voy a enrollar con eso, son estas hierbas de aquí, que se utilizan para las clases sociales un poco más altas, en fin, ¿qué pasaba? Bueno, no las recogí, no las recogían. Así es que yo les escribí a los desarrolladores, me pidieron primero una foto, asegurándose en un mail que me mandaron, ¿estás seguro que tienes esto construido, esto construido y esto construido? Mándanos la foto y tal. Le mandé la foto, por supuesto, de todo construido y detallado, porque si ponéis el cursor aquí arriba, veis que se marca de distinto color, qué es una cosa y qué es la otra, ¿vale? Bueno, fenómeno, le mandé todo. Me dijeron que no se veía bien, qué sé yo, y que le mandaran los archivos locales de mi PC sobre este juego, por supuesto. Así es que, bueno, muy amablemente yo se los mandé y al otro día me contestaron y me solucionaron el tema, ¿vale? La versión 1.9, que es la última, es esta que estáis viendo. Y bueno, vamos a ver un poquito de qué trata el juego. Todo comienza aquí, ¿vale? En estas cajas. Yo digo que es un juego donde los ciudadanos vienen en caja. Aquí, este sería el ayuntamiento, es lo primero que pone. Se están escuchando las campanas de la iglesia, ¿vale? Y aquí comienza todo y en base a esto tienes que ir construyendo y desbloqueando ciertas cositas para ir creciendo en el juego, ¿vale? Como digo, todos estos carteles no le doy importancia porque esto, faltan materia prima, seguramente debe ser por esto. Ahora voy a enseñar los edificios. Fijaros, justo aquí están plantando el trigo, ¿vale? Trigo, por supuesto, que luego se muele aquí. Aquí, estos son los edificios, las granjas, están delineados como yo he dicho aquí. Bueno, tiene un sistema extraño, lo voy a enseñar, fíjate. En la parte amarilla, aquí, de estos edificios, es donde, mira, este lo voy a quitar. Es donde ellos van a construir, donde ellos van a sembrar, ¿vale? Toda la parte verde, fijaros que hay algunos lugares que no me interesan porque tal vez le hacen una casa encima. Entonces, bueno, están los puestos de mercado, puestos que cada uno vende lo suyo, ¿vale? Luego os enseñaré. ¿Veis? Las casitas son un caos porque yo lo que pongo es el sector donde quiero que se hagan las casas y ellos la hacen como les sale de las ganas. Y, como veis, hay dos tipos de casas diferentes. Están estas con los techos de paja y estas que son un poquito mejor porque son las diferentes clases sociales, gente. Son las diferentes clases sociales, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos un... Mira, voy a quitar este porque a lo mejor es un poco molesto. Si veis esto, aquí dice ciervo, ¿vale? Cuando tú comienzas, comienza todos con ciervo porque somos una especie de señor feudal de aquella época y aquí estas son tierras de un supuesto rey que las vamos comprando y hacemos un asentamiento. O sea que, en definitiva, nosotros mismos también estamos trabajando para el rey. Por supuesto, necesitan agua, necesitan alimentarse, ¿vale? Y lo primero que tenemos son las vallas, ¿vale? Las berri, que las veis aquí. Entonces, bueno, ponemos a trabajar unas berri, le ponemos un pozo para el agua y luego vamos construyendo los distintos... Los distintos, este... Por ejemplo, este vende pan, ¿vale? Cada cual vende un solo producto. Este vende pescado, ¿vale? Este vende ropa y tal. Ropa que... Bueno, aquí este otro, por ejemplo, vende hierbas que se necesitan para las clases sociales. Y como dije en un principio, aquí tenemos trigo. Este trigo, cuando lo levantan, bueno, lo traen aquí al granero. En el granero yo puedo seleccionar y elegir lo que yo quiero que guarden aquí, ¿vale? En este caso, bueno, el trigo. Luego lo llevan aquí, lo muelen, lo hacen harina. Con esa harina hacen el pan, por supuesto. Aquí, el rico pan, aquí en esta hermosa panadería, ¿vale? Bueno, y luego se termina vendiendo, como la cadena de producción, en uno de estos puestos. Bueno, que eso nos generan estas moneditas que tenemos aquí. Yo ahora tengo esto que está en rojo porque he deshabilitado la inmigración. Porque no quiero más personitas porque tengo tres personitas desocupadas. Ya seguiré jugando y veré lo que hago, ¿vale? Bueno, y nada, gente. Así estamos. Ellos hacen sus casas. Como veis, teníamos el granero. Pero aparte del granero, tenemos algo muy importante. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es la almacén? ¿Sí? Aquí, digamos, se ponen todos los productos que nosotros hacemos. Como la piedra, la piedra pulida, la rompa, la tela, maderas, tablas y demás. Depende en qué sitio está. Por ejemplo, este me hace la piedra. Y este señor de aquí, que es la cabaña del maestro Mampostero, con esa piedra, perdón, me hace este tipo de piedra que veis aquí, que sirve para, por ejemplo, para hacer el monasterio y qué sé yo. Y aquí, por supuesto, tenéis cuatro transportistas que llevan y traen las cosas desde las personitas que lo hacen. Igual, estos productos aquí, como veis, este, bueno, ahora tiene cero de miel, cero de pan, cero de pescado y cero de valla. Este lo puse ahora para que vayan juntando las cositas, ¿vale? Aquí tenéis otro que es igual al anterior y tiene valla. Bueno, pescado no tiene, hierba no tiene, tiene vino, que ha sido un regalo. El vino lo hacen al igual que la miel y las hierbas, lo hacen aquí los monjes. Pero eso un poco más adelante. También tienen la necesidad de rezar. Aquí tenéis, ¿ves? Una iglesia, una iglesia rústica. Después hay mini iglesias como, por ejemplo, esta, ¿sí? Porque tienen un radio de acción. Esta sería mi casa. Aquí está en conjunto con el alguacil, que es una persona que me ayuda con las ciudades vecinas. De hecho, tenemos tres ciudades vecinas. No me voy a enroscar con cual, con las cuales comerciamos, ¿vale? Y bueno, él me alivia ciertas situaciones y tal. Así que, bueno, por otro lado, como habéis visto, tenemos, bueno, el pescado. Por supuesto, esta gente va a los sitios donde hay pescado que se ven aquí. Aquí, fíjate, aquí están los peces saltando, entonces vienen con su bote hasta aquí y los pillan. Y luego se venden en los mercados. Aquí la misma situación. Mira, aquí he puesto yo unas personitas, campamento maderero, para que me pelaran. Aquí se nota, mira, si venimos aquí, esta parte azul, ya han pelado todo. Si yo la agrando, por ejemplo, vengo aquí en la azul y la agrando, ¿veis? Bueno, aquí ya no, porque no me deja, porque no es mi territorio, pero sí me deja hacia arriba. Ellos van a cortar los árboles que están dentro de este territorio azul. Acá la misma historia. Bueno, voy a quitar esto porque no se ve del todo bien. Aquí la misma historia. Aquí tenemos gente que hace trigo, un molino más, porque digamos, la ciudad es como que está dividida en dos, ¿vale? Porque si no, no me alcanza para todo. Aquí tenéis otro mercado, otros puestitos. Aquí tenéis los plebeyos, estas son casas de los plebeyos. Y estas son las casas de estos que tienen una categoría más baja, que son los ciervos, ¿vale? Luego, bueno, hay otra cosita. Aquí hay más iglesia. Este tío es la cabaña del tejedor. Este con la lana hace la tela y este con la tela hace la ropa. Ropa que luego se termina vendiendo aquí en el mercado, ¿vale? Ahora, lana la saca de este señor que tiene la granja de ovejas, que lo que hace es esquilar a estas pobres ovejitas. Y, bueno, van guardando la lana y la van llevando y así se siguen las cadenas de producción. Esta es una parte que hice más vieja. Aquí tienen, perdón, una de las partes más nuevas. Aquí tienen una iglesia. Esto, señores, no es marihuana. Esto es lúpulo, lúpulo para hacer la cerveza, cerveza que se hace aquí en este lugar. Como veis, aquí no son ciervos, sino son plebeyos, ¿vale? Como veis, aquí tenemos repleto, como no podía ser de otra manera, de cervecita. Esta no es sin alcohol. Esta es como la silla. Aquí tenemos un señor que hace de la madera carbón. Y aquí tenemos un señor que, con el carbón y con lo que sacan de esta mina que tengo aquí, que es una mina de hierro, ¿vale? Hace acero. Es la acería. ¿Vale? Hacen acero. Con ese acero, este señor que está aquí, que también es un plebeyo, me hace herramienta. En fin, son cadenitas de producción que se van armando y se van formando. La verdad que el juego está muy, muy chulo. Hay muchas otras cosas más. Falta la quesería. Se pueden hacer queso, se pueden hacer vino, se pueden hacer miel, que todavía no tenemos las colmenas. Tenemos gente que, como este personaje que está aquí, que es el campamento Fodrestal. Este tío, aquí tenéis unos que cortan. Y este tío va reforestando, como veis, todo lo que cortan, ¿vale? Para que esto sea un círculo que no se corta nunca. Aquí tengo otro que me va haciendo esta parte de aquí. Por si las moscas. Si se termina esto o necesito más, yo puedo poner un campamento maderero, por ejemplo, aquí. Que ataque toda esta zona que está fértil. O sea, este tipo aquí se está rascando el higo. Como veis, lo he puesto a cerroble. En fin. El juego está muy, muy chulo. Como digo, está en Early Access hace ya mucho tiempo. Este, por ejemplo, como no puede ser de otra manera, lo único que tiene son maderas y tablas. Porque, claro, aquí están los cortadores de tronco, digamos. Y de aquí, bueno, estas personitas, como veis, aquí hay cuatro transportistas. Se encargan de llevarla donde se necesita. Aquí tengo yo mis soldados, que son estos personajes que vienen aquí. Con el... Esto es tan simpático. Fíjate, ahí está haciendo la guardia. Y este otro está entrenando, ¿eh? Fíjate, con un monigote. Bueno, muchos dicen que estos son monigotes. Que la verdad que son bien feos. A mí, la verdad, me encantan. Me gustan mucho. Por ejemplo, si bien yo tengo un mod, porque veis que hay rubios, hay pelirrojos, hay morenos, en fin. Yo tengo un mod que los cambia, porque si no, la máquina realmente te los entrega todos iguales. Y bueno, yo para diferenciarlo de alguna manera. Bueno, con esto podéis hacer misiones, con estos soldados los mandáis. Aquí, la verdad que tiene un árbol de tecnología para descubrir. Fijaros, ¿eh? Aquí yo tengo mis soldados, que han venido ahora de la guerra. Y como podéis ver, están heridos. Pero aquí, en el historial de batalla, esta que es la última, no hemos perdido ninguno. Al principio, sí, porque no la tenía clara cómo era. Y luego, bueno, tenemos la economía, los recursos que aquí podemos comerciar. Lo que está en rojo, yo lo vendo. Y lo que está en verde, yo lo compro porque no lo produzco, ¿vale? Y poco a poco, bueno, vamos avanzando en el juego. Luego tengo aquí una serie de lo que hacen y lo que dejan de hacer. Qué es lo que están haciendo, dónde trabajan. Y después tengo los nombres de cada uno, dónde vive. Si yo quisiera a este tío encontrarlo de alguna manera, pues bueno, yo sé que ahí está. ¿Veis? Lo estoy siguiendo al aldeano. Va a su casa. Bueno, ellos tienen que comer y tal. La verdad que el juego está muy, muy, muy chulo. Yo lo preguntaba porque asumí que más gente lo conocía porque ya es un juego que lo han subido. Es más, lo siguen subiendo hoy día canales grandes. Cuando me refiero a canales grandes, me refiero a canales con más de 370.000, 500.000, un millón de seguidores. En los cuales están haciendo incluso series, no solamente en habla hispana, sino también en inglés, ¿vale? Yo sigo varios canales que están en inglés y, bueno, y lo siguen subiendo. Aquí en el canal los City Builders son recibidos, la gente lo mira y qué sé yo, pero no es lo más deseado. De todas maneras, no descarto hacer una serie al futuro con este juego. Y bueno, y nada, gente, la idea era simplemente mostrarlo para que sepáis un poco de qué estaba hablando. Cuando subí aquella encuesta. Nada más, gente, los dejo, que tengáis un hermoso domingo. Y nada, como digo siempre, suscribiros si no lo están, dale like al vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales. Y nada, nos estamos viendo, gente. Nos estamos viendo mañana, seguramente, con un buen episodio de Father Frontier. Nos vemos, gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Chau, chau.